dentro de la ciudad, 11 grados en el aeropuerto, bastante frío, solamente 6, el cielo se encuentra despejado y vemos en la imagen de satélite que la masa de aire frío que impulsaba el sistema frontal número 28, el cual ya ha dejado de afectar al país, sigue ocasionando bajas temperaturas en Mesa del Norte y Mesa Central, además hay lluvias en el oriente sur y sureste debido al paso de este frente frío y a la humedad que ingresa desde el Golfo de México, vemos en los mapas de pronóstico, estas lluvias pueden ser de ligeras a moderadas, mientras que aquí en el occidente, como te comento, continúa el cielo despejado en la ciudad de Guadalajara, 24 grados esta tarde al anochecer desciende a los 15, mientras que las próximas mañanas continúan de 9 y 10 en el centro, si vives en la periferia estarás amaneciendo entre 5 y 6 grados, alcanzando 24, 25 para viernes, sábado y domingo, hay más información, que es lo que sucede en el estado de Jalisco, en el segundo reporte, aquí en las noticias GDL.